Multimedia si me puedes poner a Mateo capítulo 7 verso 7 al 12 Gracias Espíritu Santo de Dios Hoy lo que Dios me ministraba es Que hay personas que se desaniman Porque están orando y no ven respuesta Pero el Señor me hablaba y me decía Que nosotros debemos saber pedir A veces no sabemos pedir Y por eso nos recibimos Y esta noche vamos a aprender a cómo pedir Y cuando una mujer aprende a orar Aprende a pedir Aprende a conectarse con el cielo Y a orar de acuerdo a la voluntad de Dios Entonces puede entender por qué son su guerra Y puede seguir dándole duro al diablo Donde le tiene que dar Una mujer orada Una mujer confiada en Dios Es indetenible No la detiene nada Y por eso vamos a hablar De cómo saber pedir De cómo persistir en la oración Y de orar conforme A la voluntad de Dios Dice la palabra Para pedir Y se os dará Buscad Y hallaréis Chamá Y se os abrirá Pero sabe lo que está sucediendo ahora Que la gente No quiere pedir Y cuando pide Pide Con deseos Que son contrario A la voluntad de Dios Pide mal Y tenemos que saber pedir Y para saber pedir Nuestra petición Tiene que ir Alineada con la voluntad de Dios Y su palabra Pero muchas veces pedimos Como dice la palabra Por envidia Para nuestro propio Deleite Y por eso no vemos Peticiones contestadas Yo le pido a Dios Porque yo quiero eso Yo le pido a Dios Porque otra persona lo tiene Yo le pido a Dios Para mi carne Para mi deleite Y por eso no recibo Pero cuando yo le pido a Dios Conforme a su voluntad Dice Que os dará Buscad Y hallaréis Llamá Y se abrirá Si yo no llamo Él no responde Si yo no pido Él no me da Pero la gente ahora Para no coger lucha Le dice al otro Oye Tú puedes orar por mí Tú quieres Tú puedes pedir por mí Tú quieres Llamar por mí Dame el próximo Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá Pero acuérdese Conforme A la voluntad De Dios Conforme A su voluntad Pastora ¿Y cómo es eso? ¿Cómo usted dice eso? ¿Dónde dice eso? Pastora Porque la palabra dice Que la oración Del justo Puede mucho Y que Dios Le hace justicia A sus escogidos Dios No escucha Oraciones injustas Dios no escucha Oraciones Mire Hay personas Que están orando Para que Satanás Se arrepiente Y se convierta Al Evangelio Eso no está conforme A la voluntad De Dios Porque ya Satanás Fue juzgado Ya Satanás Sabe Lo que le espera Y la gente Para ¿Por qué tan bonito Sería que Satanás Se convierta Y vivamos todos Juntos Como amiguitos O yo quiero Que Dios Me dé El marido De mi amiga Ay señor Y por qué Tú no lo dejas Viudo Para que pareja Tan linda Yo sería Con él Señor Y por qué Tú no la dejas Viuda A ella Porque esa mujer Es la mujer De mis sueños Esas son oraciones Hechiceras Porque cuando Tú pides Dice la palabra Que Elías Era un hombre Sujeto a pasiones Pero dice Que Él oraba Fervientemente O sea Que Él Oraba a Dios Fervientemente ¿Qué es lo que Es ser ferviente? Apasionado Constante Pero ahora La gente Quiere orar hoy Señor Salva a mi hijo Hoy Y mañana Ni se acuerda Del hijo Y lo que dice Ese no va a cambiar Mira yo oré Y Dios Ni Dios Lo cambia Dios no puede Hacer nada Con él Usted no está Haciendo ferviente En la oración Señor Cambia a mi esposo Pero como Tú No lo cambia Me divorcio Eso es ser ferviente Cambia a mi esposa Pero como Tú No lo cambia Me divorcio Eso no es ser ferviente Y dice Que por la palabra De Elías Los cielos Se cerraron Por tres años Y seis meses Pero cuando Él volvió A orar Dice que los cielos Se abrieron Cayó lluvia Y creció fruto Cuando Tú eres Ferviente En tu oración Lo que el segundo cielo Tienes retenido Y Tú sigues Dándole 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 Y pidiendo Y pidiendo al Señor El Señor Lo va a abrir Y tu tierra Tu lluvia Va a caer Sobre los tuyos Y tu oración Va a dar fruto Hoy yo oro Y mañana no O si no Ay Señor Y por qué Tú No lo matas Y yo quedo viuda Y así Tú me mandas El hombre de Dios Porque ya yo me metí En este lío Mátalo Y quieren chantajear A Dios En la oración Usted sabe Que hay gente Chanta Chantajista Yo era una Yo se lo digo Por mí Porque Yo era una chantajista Mire yo iba Donde Dios No me agacho Mucho Porque no puedo Pero yo iba Donde Dios Señor ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo Tanto sufrí? ¿Por qué todo el mundo Le coge conmigo? ¿Por qué Tú No cambias a este hombre? Tú no ves Lo malo que él es Tú no ves Que Él no me valora Tú no ves Que Él pone A todo el mundo Primero que a mí Ay tú no ves Que Él No cumple Tu palabra Y me dice el Señor Un día Cállate Y yo como que me callo Yo estoy llorando Cállate Tú no me vas A chantajear Con tus oraciones Chantajista Vamos a hacer algo Me dijo el Señor Pídeme que te cambie a ti Y cuando yo te cambie a ti Entonces Tú vas a ver El cambio en el Que Tú no puedes ver Tú vas a ver Lo que yo estoy haciendo En el que Tú no lo puedes ver Porque con ese espíritu De víctima Tú no vas Para ningún lado Tú no eres Necesaria En el reino Siendo una víctima Tú no eres Necesaria Quejándote tanto Porque te vas A quedar ahí En ese desierto Y yo ¿Y cómo Tú me maltratas A mí así? Tú sabes que yo he sido Víctima Desde que nací Y me dijo No Párate Y comienza a pedirme Que te cambie Todos tus defectos Que comience a formar La mujer Que yo quiero formar Y después Tú vas a poder Ver los cambios En otro Porque hay gente Que dice Que le cambian Los hijos Pero ellas No cambian Como madre Si ella no ve El cambio en mí Como madre No estuviera aquí hoy Porque yo era De la mamá Que corregían Con batuta Y constitución Si lo de tu casa No ven el cambio En ti Usted no se va a ganar A nadie Ni el perro Ay pero mami Es muy cristiana En la iglesia Entonces cuando viene A donde Dios Viene con esa apariencia Religiosa Señor Tú viste Cómo me trataron Cómo me hicieron Y esto Pero cómo tú reaccionas Cuando alguien Viene a ti Cómo tú tratas A tus semejantes La palabra dice Que lo que tú quieres Que los hombres Hagan contigo Eso debes tú hacer Anoche el pastor Y yo traíamos Una conversación Y yo le decía Mi amor Dios ha hecho algo Conmigo Que yo Me quedo impactada Porque si Dios No me hubiese cambiado No hubiera ministerio Usted sabe con lo que yo Me enfrento Venga acá Dori Este es el pastor ¿Verdad? Vamos a poner un ejemplo Y esta soy yo Pintamos así Y viene Una bendita de Dios Benditas de Dios Son benditas Oiga Este es mi plato De cada día Esto no le estoy hablando Que yo lo vivo un día Esto lo vivo yo a diario Quitamos ahí Ya usted sabe Después de un servicio De gloria Y viene una bendita ¡Pastor! Pero yo estoy ahí Pero no me ve Mira, nada más le faltó Que de brincar Hiciera un sándwich con él ¿Y sabes lo que yo hice? Chate pa' acá, Toni Qué linda mamita Tú estás Dios te bendiga Ay, pastor Cuánto tiempo Esto es el plato De cada día Pero ¿sabe qué? Yo estoy segura Que Dios me tenía Que Dios me tenía Reservada a mí Para esta obra Y para ese hombre Muchas mujeres Habían en Los Aguas Muchas mujeres Habían en Santiago Muchas mujeres Habían en Rhode Island Muchas mujeres Habían en Boston Pero él se detuvo ¿Dónde está chiquita? Que le iba a dar duro Al diablo ¿Y por qué usted cree Que yo me voy a asustar Y voy a dudar Si entre tantas que había Él me eligió a mí No que se gocen Que contemplen Que se deleiten Mire, el otro día Fuimos a un lugar Y yo voy adelante Caminando Y el pastor Viene atrás de mí Y la muchacha le dice Pastor Dice el pastor Mi amor Y dice la amiga I told you Yo te dije Que él nos iba a tirar fotos Contigo sola Sí, porque ahora Usted la ve que anda Con el tele Pastor Y la pastor al lado ¿No es como usted, pastor? ¿Qué es eso? Mundanalidad Pídale a Dios Que le dé su ungido Que él se lo va a dar Pero pídalo ferviente No pide el de otro Por eso es que se pide mal Por eso es que no ve El cumplimiento de Dios Cuando usted pide lo suyo propio No para deleite de su carne Sino cumpliendo Hoy usted va a entender Porque usted no ha recibido Muchas cosas No estoy diciendo Que usted está pidiendo Sino que va a aprender A saber pedir Mire, hay personas Que están pidiendo vehículos ¿Usted sabe por qué No los reciben? Porque ellos están pidiendo Que el vehículo sea mejor No, es que yo no puedo Tener un carro más viejo Que fulano ¿Y cómo va a ser? Que yo voy a tener Un carro más viejo ¿Qué carrito? ¿Quién es que tiene El carrito más viejo aquí? Yo ni sé Cori No, no, no Es que yo necesito Mira Es más, mira Si Yesenia se compró Una Land Rover Pero ¿Cómo va a ser Que yo voy a pedir Una Land Rover? No, yo soy la pastora Y yo necesito ¿Cuál es más cara Que la Land Rover? Dígame Que yo no sé mucho de carro ¿Eh? ¿La BMW? Ah, la Mercedes No, pastor Es una Mercedes que yo quiero Porque yo no puedo tener Bendy Oiga eso ¿Y usted cree que Dios Va a contestar Esa petición? ¿Usted cree? No ¡Ay! Que Rosa se compró Una casa Señor tú sabes Que yo quiero una casa Pero yo quiero Sobrepasar la de Rosa Si la de Rosa Tiene tres habitaciones La mía tiene que tener Cuatro o cinco Por lo menos Si la de ella Está en Walvo Y la mía Tiene que estar en Newport No, es que yo vine A darte por donde es Para que aprendas A pedir No, porque ¿Y cómo va a ser Que ellos Ellos viven En 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 Providen Pero ahí es que Dios te quiere Plantar para algo Especial Pero el egoísmo De tu corazón No permite Ver la respuesta De Dios Porque no sabe pedir Y hasta que usted No sepa pedir Ponme a Santiago Santiago 4 1 Y vamos a seguir Con eso Yo no se que lío Donde fue que Dios Me metió De donde vienen Las guerras Y los pleitos Entre vosotros De donde vienen Dígame Dígame De aquí Del corazón Dice que sale Que Los homicidios Sale todo No es de vuestras Pasiones Las cuales Combaten En vuestros Miembros El próximo Codicia Y no tenéis Matáis Y aldeis De envidia Mire Me voy a detener Ahí La envidia Puede atacar A cualquiera La palabra dice Que quien se sostendrá De pie Delante de la envidia Pero si la envidia Lo ataca Usted tiene que saber Reconocer Y echarla afuera Porque yo puedo Usar un modelo De alguien Pablo dijo Sé imitadores De mí Como yo de Cristo Pero yo no puedo Querer ser esa persona Yo no puedo Querer que si esa persona Tiene algo Yo lo quiero A la fuerza Yo no puedo Querer Si Si Voy a poner Un ejemplo Si Ingrid se compró Esa ropa De militar Y yo la quiero Y yo tengo que pagar El bill de la luz El del gas O mi teléfono Pero yo se la vi hoy Y yo la quiero mañana Y el dinero que yo tengo Es para mi bill Yo lo voy a dejar Yo lo voy a dejar de pagar Porque yo mañana Me voy a ir a comprar Esa ropa Y después te cortan Lo que te cortan Te desconectan Lo que te desconectan Y está diciendo Una toca del diablo Y Dios No me suple Y yo le digo Si él te suplió Lo que pasa Que tú por envidia Quieres lo que tiene el otro Y ella tiene eso Y yo lo voy a buscar Como sea Y donde sea Me voy a meter en el internet Y voy a amanecer Buscando El mismo color De pindalabio El mismo color De zapato El mismo color De ropa El mismo color De pintura El mismo color Porque yo quiero Ese, ese, ese Y hasta que no lo tengo No duermo No vivo No como Qué lindo es ser genuino Qué lindo es tener Tu propia personalidad Qué lindo es ser tú Dios hizo un diseño Para cada uno Y no podéis alcanzar Es que Dios No te va a dar nada Que tú pidas por envidia Dios no te va a dar nada Que tú pidas por envidia Si la envidia Te ha zarandeado Y te ha atacado Hoy es hora De echarla fuera De tu vida Y se mete la competencia Y que si ella se ve así Yo me voy a besar Y yo me tengo que ver mejor Y yo tengo que Y si ella se casó Yo me tengo que casar Me voy a buscar marido Por donde sea En el internet Y si no lo encuentro En el internet Me voy a ir A toda una barra Pero necesito un marido Y Dios le hizo un llamado Y la ungió hoy Y por qué a mí no La envidia Te hace Hasta desear La muerte de alguien Y el pastor y yo Hablábamos Que Saúl Iba a matar Hasta a su propio hijo Por envidia A David Saúl se desquició Por envidia A David Y hay gente Que se desquician Y comienzan A querer caerte atrás Caerte atrás Sin poder Y por qué Dios Lo bendice a ellos Y a mí no Y por qué Dios Le abre puerta a ellos Y a mí no Y por qué Dios Le da eso Y por qué ellos Tienen ese templo Y por qué ellos Lo van a apagar Y por qué tienen Esa pantalla Y por qué traducen Los mensajes Yo quiero eso mismo Porque eso que ellos Tienen Es porque ellos Traducen Es porque ellos Tienen pantalla Es porque ellos Tienen luces Oh pero déjame decirte Pon la pantalla Pon las luces Haz lo que tú quieras Pero es el corazón